La palabra liderazgo es una cualidad más que un título. Tú no puedes ser ni un dictador, ni puedes ser una persona que permita el libre albedrío. Malo que yo venga donde Luis y le diga, Luis, a partir de hoy esa puerta que está ahí se va a cerrar. O a partir de hoy, en vez de entrar a las 8 de la mañana, aquí se entra a las 6. Y eso está decidido. Y ya. Muchas veces nosotros nos enfocamos, vamos a dar un curso, vamos a hacer una actividad de integración. A veces las actividades de integración como tal son muy cansonas. Entonces, cuando tú le pones cosas que no le agradan y se las pones un domingo, el colaborador lo ve como que está yendo a trabajar. Claro. Hay motivaciones emocionales. Y realmente, sin hablar mucha teoría, hay motivación económica y pesa mucho. Y pesa mucho. O sea, hay mucha gente que se van en teoría. Aunque uno diga, no, yo trabajo por vocación. No hace sentido que una empresa crezca, que los accionistas se compren carros, que se compren jipetas, y que su equipo de trabajo tenga esos 5 años cobrando exactamente lo mismo. Para mí, es más importante, mi equipo de trabajo que el cliente. ¿Estás ready, Juan? Sí. ¿Seguro? ¿Quiere? ¿Yo qué? ¿Seguro, segurito? Como tú digas. Ok, ok. Yo te caigo atrás, olvídate. Bueno, señores, bienvenidos una vez más a ese espacio donde seres humanos y otros seres vivos del metaverso y del mundo del Internet buscan una perspectiva objetiva, honesta y sincera, realista, del día a día del trabajo. Con ustedes la nómina, una vez más, la Trabajoteca, como hemos acuñado este espacio con mucho cariño por ustedes, la comunidad que nos sigue diariamente a través de todas las plataformas digitales, pues hoy nuevamente venimos con conversaciones interesantes que nos traigan experiencias y consejos de esos ambientes que a veces pueden ser hostiles, otras veces pueden ser muy amistosos o friendlies dentro de las dinámicas de trabajo. Y en el día de hoy, como no es la excepción de tantas conversaciones interesantes que hemos tenido en nuestras plataformas de distribución en YouTube y en Spotify, recuerden Spotify también en formato de video y en Apple Podcasts, pues entonces hemos querido continuar con esta tradición de ir rompiendo los esquemas con una variedad bastante rica de temas en torno al trabajo. Y hoy queríamos hacer una prueba, un experimento, porque dicen por ahí que cuando tú dices o quieres hacer alarde de tus bondades, pues lo mejor que puedes hacer es permitir que los demás hablen por ti y tus hechos. Entonces, curiosamente en las redes sociales me he topado a propósito de la premiación de Los Soberanos, que ojalá y la nómina pues en algún momento pueda quizá 2024 por ahí estar presente, pues me topé con una publicación de una nominación bastante interesante que era técnico influencer o mecánico influencer del año. Yo dije, pero aquí hay como mucha fama y creo que indagando pude darle respaldo a ese perfil y pues yo de freco, ¿verdad? Dije, no, esta persona yo tengo que traerla aquí porque si es verdad todo lo que dicen de lo que dicen de él, pues entonces tiene mucho para aportar y decir y sobre todo cobrar aquí la nómina si lo nombramos, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, con ustedes quiero presentarles a Juan Roberto Rojas Musa de Global Refri Auto. Muchas gracias a ti Luis y al equipo completo de la nómina por darnos la oportunidad y tomarnos en cuenta para venir acá. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Excelente. Bien, qué bueno, qué bueno. Me imagino que tú siempre estás excelente porque de camino hacia el trabajo y de vuelta, lo único que tú no tienes es problema con el tema de la calefacción y la temperatura porque tú trabajas con aire acondicionado de los carros. Quizá no todo el tiempo está excelente, pero frío sí estoy todo el tiempo. Ah, claro. Siempre frío, ¿verdad? Dudablemente. No, y ahora tú estás frío con toda la comunidad de la nómina y te va a tocar tu bono de desempeño pronto. Gracias, gracias. Yo quiero que tú lo sepas. Entonces, vamos a ver. Yo no quiero que tú sientas que estos son unos zapatos muy grandes de llenar porque usted tiene su trayectoria. Claro. Y usted, yo entiendo que tiene un perfil excelente para conversar conmigo de este tema. Gracias. Entonces, antes de empezar, yo quiero que tú te presentes. Yo sé que hay mucha gente que te conoce. Quizá hay algunos curiosos de la nómina que dirán, bueno, ¿quién es este señor? Yo quizá lo he visto por ahí. Yo he escuchado un par de vocecitas por ahí. Yo como que lo he visto, pero... Entonces, quiero que te presentes. Eso me pasa a cada rato. La gente me dice, ¿de dónde que yo te conozco a ti? Pero es de las redes sociales realmente. No es que nos hemos conocido. Claro. Bueno, pero mi nombre es Juan Roberto. Yo soy ingeniero industrial de profesión. Tengo maestría en MBA en Barna. Y tengo varios estudios especializados en lo que es cadena de suministro, logística, operaciones, todo lo que involucra esa carrera, vamos a decir. Fui empleado por 14 años en el sector privado, en una empresa bastante grande. Empecé de un nivel muy bajito. Fui escalando posiciones hasta que luego de cumplir esos 14 años, pues tomé la decisión de formar un emprendimiento propio, que es Global Refri Auto, que es lo que provocó que tú te fijaras, vamos a decir, en las redes de nosotros. Que es un taller de aire acondicionado de vehículos. O sea, concentrado solo en aire acondicionado. Es un taller de mecánica, pero enfocado prácticamente o únicamente en el aire acondicionado de los vehículos. ¿Por qué? Porque es un país que es verano todo el año, hace calor el año completo. Es un país que lamentablemente tiene un problema de inseguridad, que tú no quieres andar con los cristales de abajo porque puede ocurrir cualquier situación. Y nada, yo también pasé mucho trabajo con el tema de los aires acondicionados. O sea, a mí se me dañaban, yo lo arreglaba, tenía que volver varias veces o nunca me resolvían. Entonces dije, bueno, hay una oportunidad aquí. Ok. Y tú llegaste a reparar, quizás, a intentar reparar tú mismo. Se hicieron varios intentos. No necesariamente quedaron bien en ese momento porque yo realmente estaba muy dedicado a lo que era mi carrera profesional porque llegué a tener un nivel bastante alto y de ahí dependía toda mi familia y todo. Claro. Entonces no podía necesariamente dedicarme a un hobby o algo así como mecaniquear el aire acondicionado en específico. Claro. Sino que tenía que concentrarme en proveer para mi familia. Pero llegó un momento que tomé la decisión de crear un emprendimiento propio. Mucha gente me pregunta ¿por qué? Si te iba tan bien. Porque realmente sí me iba bastante bien. Me atrevo a decir que me iba económicamente mejor que ahora porque el negocio solo tiene cinco años todavía. Ok. Pero realmente tuve que ir pensando un emprendimiento por miedo, por incertidumbre. Porque las empresas hoy en día se están fusionando mucho y la empresa en la que yo trabajaba ya había pasado por dos fusiones. Cuando hay fusiones de empresas, tú tienes el doble del personal trabajando unificado en una sola empresa. Entonces tocan despidos. Salen lo bueno, salen lo malo, sale mucha gente que no necesariamente es la que más se destaque o no. Claro. Entonces yo me vi así. Tengo una familia, tengo dos hijos, tengo una casa, tengo un préstamo de un apartamento. O sea, todo lo que los mortales, mientras van desarrollando una carrera profesional, tienen. Y dije déjame ir viendo qué puedo hacer. Y una de las ideas fue esa. Otras que intenté no salieron muy bien. Y esa funcionó. Y estamos ahí tirando, vamos a decir, las millas súper extra en ese negocio. Y realmente me siento bastante bien porque es un tallercito. Empezó como un tallercito, que era una marquesina de dos vehículos solamente. Ok. Un vehículo delante y uno atrás. O sea, que para sacar el delante. No relaje. Si el delante estaba listo, tenía uno atrás desarmado. Realmente no había forma de sacarlo, tú ves. Bastante incómodo, pero así empezamos. Y realmente con todo lo que hemos hecho nos ha permitido ya tener, vamos a decir, 25 empleados. Éramos solamente dos al principio. Y muchísimos clientes que cuando abrimos no teníamos nada, tú ves. Claro. Nos hemos ido desarrollando bastante bien. O sea, nos concentramos en arreglar aire condicionado de vehículos y la gente también se pregunta por qué solo aire. Ya dijimos las razones en relación al clima, ese tipo de cosas. Pero es para poder aprender bien de algo y no abarcar todo. Por eso muchas veces tú vas a un mecánico que arregla el carro entero y tienes una mala experiencia. Y tú preguntas por qué es. Yo lo relaciono, lo comparo con los médicos. Tú tienes un médico general. Claro. Pero el médico general no necesariamente es un especialista en el corazón que te puede hacer una cirugía. Por ejemplo, claro que sí. El corazón abierto. Entonces nosotros dijimos, vamos a agarrar una sola cosa, vamos a concentrarnos en eso. Vamos a prendernos lo más que podamos. Los carros van cambiando. Cada día salen vehículos nuevos, diferentes, con tecnología diferente, con trucos diferentes. Sí. Vamos a enfocarnos ahí, vamos a darle para allá. Entonces, hasta ahí estamos. Tenemos cinco años, vamos a cumplir seis. Y nada. Oh, qué chévere. Qué bueno. Y me parece muy interesante esa filosofía de intentar volverte verdaderamente experto en lo que haces a partir de concentrarte en algo... Especialización. Específico, claro. Ok, ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a exprimirte, a sacarte el jugo de este tema por el cual te traje el día de hoy. Porque partiendo de ese background que sé de ti, de que estuviste tanto en una posición como empleado, como colaborador. Y obviamente, como bien mencionabas, también te tocó escalar y tener una experiencia, una dinámica a partir de una empresa que no necesariamente era tuya, pero sí empezar a asumir roles de liderazgo. Y luego también lanzarte a emprender tu propio negocio. También entonces asumiendo roles de ese tipo. Yo quería traerte en el día de hoy porque quiero saber cómo es ser un buen jefe. Verdaderamente. O sea, te lo digo porque a partir de lo que vi, y más adelante iré comentándote de las cosas que vi, que me encantaron. Veo que tú proyectas dentro de tu equipo de colaboradores una sensación de bienestar, de felicidad, que entiendo que va muy de la mano con ciertas preocupaciones que estamos teniendo en la sociedad. Pues si este es el ambiente en el que más voy a pasar tiempo, necesito estar bien, necesito estar feliz, necesito sentirme cómodo. Y eso es lo que se ve por parte de tu empresa, de Global Refri Auto. Y partiendo de ahí, quisiera, por ejemplo, ver cómo es este tema del crossover. O sea, tú eras colaborador, pero de repente te ascendieron y de repente ya hay gente que tú tienes que manejar, que tú tienes que quizás gestionar, delegar tareas. Claro. ¿Cómo fue ese proceso de hacer la transición? Sobre todo basándonos en el tema de la humildad, que creo que es muy importante mantener esos pies sobre la tierra para poder gestionarlo de una manera que no te vuelva loco o que quizás por un tema de ego no te choque. Mira, yo creo que la palabra o la cualidad, la palabra liderazgo es una cualidad más que un título para mí. O sea, no necesariamente tú tienes que esperar a que a ti te hagan supervisor para no llamarle jefe, porque la palabra jefe y yo como que no nos llevamos muy bien. Para tú ser supervisor de un grupo de personas o manejar un equipo de personas, para tú ser líder, tú no tienes que esperar que eso ocurra, sino que tú deberías de irte enfocando en prepararte en esas cualidades blandas antes de tú llegar a tener que dirigir un equipo. Claro. O sea, ¿a qué me refiero? Tú debes, si tú no eres un líder todavía o no te toca manejar un equipo, tú puedes ser un buen jugador de equipo. Tú tienes que respetar a los demás para que luego te puedan respetar a ti. Hay personas que se la pasan relajando o diciendo mala palabra, entendiendo que así es que somos más amigos y ese nivel de confianza que va a hacer que nos llevemos bien. Pero después cuando te ponen a supervisar a esa persona, te va a tratar como otro igual, te va a hablar de mala manera, te va a decir mala palabra, va a vivir relajando contigo, no te va a considerar una persona, vamos a decir, seria en lo que tiene que ver con trabajo. Entonces yo creo que lo más importante en mi caso fue que yo desde antes de que a mí me tocara supervisar a un equipo, yo comencé a trabajar esas cualidades blandas que al principio yo entendía que no eran necesarias. O sea, muchas veces uno piensa que hay que ser un buen operativo, vamos a decir, si tú lo que trabajas es un buen técnico, y no estoy hablando solo en la parte industrial, sino que tú lo que sabes es Excel, yo voy a ser un verdugo en Excel, yo soy soldador, yo voy a ser mejor, yo soy médico, voy a ser mejor médico. Pero ok, no es lo mismo tú ser un buen jugador de básquetbol, por poner un ejemplo como Jordan, a que a ti te pongan a dirigir un equipo de personas. Esa es una cualidad que tú tienes que comenzar a trabajarla antes de que te den la posición. Claro. Entonces el respeto es muy importante, ser un buen jugador de equipo es bastante importante, y aprender cómo manejarte con un grupo de personas. Hay un solo objetivo, pero un grupo de personas son que lo logran. Claro. Entonces creo que eso es lo más importante. Ok, y por ejemplo, con todo este tema que tú mencionabas del respeto y también como de andar relajando mucho, yo siento que a veces se puede confundir precisamente ese tema también de parte del liderazgo, porque bien puede venderse por ahí de que, ah, bueno, ser buen líder quizás es tener un lenguaje extremadamente llano, o una confianza extrema, a modo de que tus colaboradores pues se abran contigo, pero quizás puede caer en conflicto de interés. O sea, de que simplemente tú entiendas que porque yo te estoy hablando así, de que oye forma... No me vas a respetar. Exactamente. Eso puede ocurrir. O tú vas a sentir que las tareas que te puse tú las puedes retrasar porque no te vas a reclamar, porque somos pana o somos amigos del trabajo. Hay que tener mucho cuidado con eso realmente. Sí, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Yo creo que hay que llevar un balance. Sí hay que hablar coloquial, hay que permitir, yo por lo menos, permito que ciertos relajos se hagan delante de mí. O sea, no me pongo, no, no, son cosas que no, que no permito. Como si fuera un dictador. Hay que tener ese cuidado. Tú no puedes ser ni un dictador, ni puedes ser una persona que permita el libre albedrío. O sea, tienen que irse trazando como que límites. Claro. Y eso no necesariamente solo ocurre cuando tú eres el que estás arriba supervisando un personal, sino que eso ocurre hasta con los amigos. Tú tienes amigos que están en la chercha, salen juntos a cualquier actividad, comparten y a veces tú ves que uno relaja con otro con algo que no le agrada. Y ese es el momento para comenzar a trazar límites sin hacer sentir mal a nadie. No es que tú tengas que echarle un boche. Claro. Sino que tú le digas, claro, mira, eso a mí no me, no me agrada. No me gusta. Y ya ese trazo un límite que ya la próxima vez esa persona no debe de hacerlo porque el ambiente no se va a tornar agradable. Entonces, yo sí creo que uno tiene que ser una persona humilde para sus, con sus, con su equipo. O sea, tú no puedes estar privando en, en prepotente. Eso no, no conviene. Pero tampoco puedes ser la persona más, vamos a decir, flexible con el tema de la confianza. O sea, no, no se debe de llegar a un extremo. Lo que sí es importante es que tú respetes a tu personal para que después ellos te puedan respetar a ti, porque si tú no faltas respeto constantemente, ellos no te van a respetar a ti. Y algo muy importante yo creo que es que un líder debe de tener las metas bastante claras. Él, pero también llevarla a su equipo de trabajo para que ellos también estén claros. Tú no puedes tener una meta clara en tu cabeza, ¿verdad? En tu cerebro. Y que las demás personas que son las que ejecutan la mayoría del trabajo, vamos a decir, que llegue al cliente, no entiendan por qué tú lo estás haciendo. No hagan conciencia. No entiendan por qué tú lo estás haciendo. Exacto. Wow. Sí, yo creo que esa parte que tú dices es muy importante. A veces, desde el rol de colaboradores, podemos ponernos en pinoto automático y decir, bueno, esta es la asignación, vamos a hacerla. Pero quizás no entendemos, como tú bien comentas, el por qué, cuál es el trasfondo. O quizás nada más lo estamos viendo como un beneficio. Ah, mira, yo tengo que cumplir con este indicador porque ese es el bono de desempeño. Claro. No necesariamente porque entendemos cuál es la finalidad. Y bueno, por ejemplo, en el caso de Global Referee Auto, ustedes brindan un servicio. Claro. Entonces, al final he visto que ustedes se preocupan mucho por dar una cara no solamente de bienestar a lo interno, sino que también luchan porque se vea que ustedes le brindan bienestar, satisfacción a los clientes con las soluciones que les brindan. Entonces, el personal tiene que estar consciente de eso. Tú sabes por qué también, porque muchas veces nosotros nos confundimos por estar escuchando unos refranes muy antiguos o algunos clichés, donde el cliente es lo principal, el cliente es lo único. Yo no digo que no sea una parte sumamente importante porque ningún negocio funciona sin cliente. Claro. Y el cliente, como dicen, te quiebra porque si no va a tu negocio, tú simplemente quiebras. Claro. Pero hay algo que he aprendido en los últimos años principalmente y es que para mí es más importante mi equipo de trabajo que el cliente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos chiquitos, que éramos dos personas nada más, nosotros interactuábamos directamente con todos los clientes. A medida que tú vas creciendo, ya somos 25, es imposible que yo pueda tener un contacto directo con todos los clientes que están ahí. Claro. Porque estamos, o sea, tengo que estar manejando otras áreas de la empresa que el tamaño ya nos obliga a tener ese tipo de funciones que antes no teníamos. Claro. Y si el día de mañana somos 50 personas, o sea, colaboradores de la empresa y si somos 100 y si somos 150, si estamos en otra localidad, yo no voy a poder yo directamente tener contacto con los clientes. Entonces, yo necesito que mis colaboradores estén lo suficientemente felices, motivados y que comprendan cuál es la visión y misión de la compañía, qué es lo que queremos y cómo lo queremos, para que puedan a sí mismos tener un trato excelente con los clientes. Porque ya no depende de que sea yo solamente el que esté enfocado en el cliente. Claro. Entonces, eso es algo que para mí, mi equipo de trabajo, ya yo he entendido que es más importante que el cliente. Porque ellos son los que le dan la cara al cliente. Correcto. Entonces, si no tengo la persona correcta y no la tengo con el nivel de motivación correcto y lo que tengo son personas aburridas, infelices con su trabajo, o sea, que no le agrada su trabajo, definitivamente eso no va a llegar correcto al cliente. Claro que las empresas están en constante movimiento. O sea, tú cada vez que yo crezco, entro una persona de fuera que por una realidad país no necesariamente viene con las características que nosotros en un nivel técnico como ese queremos que tengan. Tú ves, hay muchos técnicos que son empíricos, que no saben leer y escribir, que hay que irlo formando. Hay muchos técnicos que no tienen esa cultura de servicio al cliente. Claro. Que te hacen un trabajo, como le decimos, aquí chapucería. Entonces, hay que irlo formando. Entonces, eso toma tiempo. Pero realmente mi equipo para mí es mucho más importante que el cliente. Lo digo claramente. Claro, claro. Y ahí cobra también sentido todo este tema de somos una cara, somos una gran familia, etcétera. Si uno lo revierte y lo ve desde la perspectiva del cliente, es ciertamente como tú dices. Al final, ellos están haciendo la cara de la empresa, quizá por alguna eventualidad. Imagínate que tú estés de viaje. Pues el personal se queda allí, sigue dando servicio y cuando algo sucede, sea bien, sea mal, igual, se carga sobre cada una de esas personas la responsabilidad entre todos de dar un buen servicio y de dar bienestar a los clientes en nombre de la empresa. Entonces, sí, siento que es muy importante darle prioridad al bienestar de los colaboradores. Ahora, yo quiero preguntarte, como buen ser humano curioso, como dice Frankie Ruiz, ¿cómo lo haces? Porque, verdad, yo veo cosas en las redes sociales. Por ejemplo, me encantó y te lo comentaba antes de venir acá. Y fue por lo que justamente me llamó la atención de traerte. Que ustedes tuvieron un after work en el Comedy Club. Y valga la coña para el comedy. Y fue muy cool. Y te veía con ellos. Ah, sí, sellaste un asunto aquí. ¿Qué es lo que van a tomar? ¿Qué es lo que vamos a ver? Etcétera. Y todo el mundo, incluso, cantaba una canción. No sé qué era lo que estaban pidiendo. Sí, sí, sí. O si era mencionándote a ti, si te estaban llamando. Estaba muy chulo. Muy chévere. Y yo digo, miérgina, qué cool. Qué cool porque quizás no se populariza tanto. O ahora es que estamos viendo un cambio donde las empresas están mostrando las interioridades y la parte buena. Claro. Entonces, si uno pudiera ir como poniendo en una canasta todas estas cosas que hay que tomar en cuenta para poder brindarle bienestar a los colaboradores desde una posición de liderazgo, ¿qué debemos tomar en cuenta? Mira, hablando de eso que tú dices, nosotros realmente fuimos a un club de comedia. Esa es una cosa que hemos hecho, ¿verdad? Y cómo surge esa iniciativa. Yo realmente tengo un plan de ir realizando actividades de compartir, no necesariamente integración. Pero el objetivo que yo tengo es lograr que esos muchachos, ¿verdad? Que vienen de un nivel bastante, vamos a decir, económicamente bajito, no han tenido oportunidades en otros negocios de ese mismo sector. De nada. O sea, simplemente le pagan y ya. Claro. Yo he tratado de más de que nosotros hagamos un compartir porque para compartir podemos nosotros cerrar el taller y hacer un barbecue. Lo que hemos tratado es de que ellos reciban y, o sea, obtengan experiencias que nunca han tenido. Y que ni siquiera la he tenido yo. O sea, esos muchachos nunca habían ido a un tema de boliche. Entendían que iba a ser súper aburrido, ninguno querían jugar. Pero cuando empezaron, se acabó el tiempo y querían seguir. Pero es que nunca lo habían hecho. Nunca habían manejado un gocar. Se montaron ahí, ese nivel de competencia sana. Les encantó. Tú ves. Entonces, el Comedy Club, a mí me invitaron un día. Y yo fui y me reí muchísimo y dije, wow, porque que ya mis, como te dije que mis colaboradores son más importantes que todo. Para mí son mi familia, entiendo. O sea, cuando tú me preguntas, o sea, yo fui y dije, wow, cuánto me encantaría traer a mi familia aquí y que la pasen bien. Entonces, dije de una vez, eso fue un sábado, que yo fui y dije, oye, el martes venimos para acá. Vamos para acá. Que hay una actividad. Y ellos la pasaron de maravilla porque no se lo esperaban tampoco. O sea, que el factor sorpresa también ahí ayudó. Y nada, para mí es eso. O sea, tratar de que ellos tengan experiencias que nunca han vivido, que podamos compartir y que a veces la persona, los líderes se enfocan simplemente en la vida profesional de sus colaboradores. O sea, cuáles son las debilidades que tienen, qué tienen que mejorar, le hago una evaluación y que cambie esto y que cambie lo otro. Yo trato de involucrarme más en su vida personal. Y esos son los momentos en los que puedo hacerlo, en el momento que tenemos actividades. Porque cuando tenemos 20 carros desarmados con problemas, no es verdad que en ese momento que yo voy a poder compartir con ellos, ver qué pasa en su entorno, qué situaciones tienen y demás. Porque todos tenemos situaciones. Están recibiendo llamadas y están recibiendo facturas y los muchachos están trabajando. Y yo estoy sacando la nómina, para que valga la redundancia. Muy importante. Estoy con temas de indicadores, de proyectos. O sea, no hay como un momento. Entonces decidimos, mira, cada cierto tiempo nosotros vamos a irnos a un compartir. Ahí hablamos un ratico, vemos las situaciones de cada uno, personales, no necesariamente solo los problemas, sino también los éxitos. O sea, hay colaboradores de nosotros que han logrado tener su casa propia hace poco, que compraron un solarcito. Y uno se mantiene como en conversaciones que tú llegas a entender todo lo que, o sea, no todo, una gran parte de lo que está ocurriendo con ellos. Y tú ves en qué tú puedes aportar. No es que tú tengas que aportar económicamente. No es eso. Sino un consejo, una opinión, una sugerencia. Y también algo muy importante es lo tanto que yo aprendo de mis colaboradores. La gente a veces se cría creyendo que el que tiene más dinero, más posición, es el que te puede aportar a ti. Y tú no te imaginas... Yo, para mí, de verdad, he tenido mucho más aprendizaje de mis colaboradores, de las personas que jerárquicamente están en un nivel menor que yo, que de las personas que están por encima. ¡Wow! Y ese es el momento. En el momento en que estamos compartiendo, es el momento en que yo me nutro de ellos. La humildad, yo no la voy a obtener juntándome con una gente que tiene 10 choferes, 500 casas, o una posición jerárquica extremadamente alta en una organización. Sino que cuando estoy con ellos, hay que yo realmente absorbo bastante de esa humildad. O sea, que es para mí un ganar-ganar. O sea, yo le puedo aportar con cualquier opinión o sugerencia o hasta un favor, una ayuda, pero ellos también me ayudan a mí muchísimo. Y yo aprendo muchísimo de ellos. Y a la hora de criar a mis hijos, el aprendizaje que yo obtengo de ellos, también lo aplico. ¡Wow! ¡Qué bien! Entonces, para mí es... Lo mejor que podemos hacer es crear esa cantidad de compartir. Lo exponemos no solamente para que nuestra audiencia vea los videos, sino que ellos mismos lo comparten con su familia. Claro, claro. Tú sabes, eso le sirve de recuerdo. O sea, para mí es muy valioso que ahora tenemos 5 años y podemos contar con un video de algo que hicimos en la pandemia, que quisiera comentártelo también, porque fue algo muy innovador. En la pandemia, nosotros celebramos el primer año en un club. Fuimos a un club, éramos 3 empleados, nos fuimos los 3. Y me cuento como un empleado, es que sea otra, que los líderes, ah, no, yo soy jefe, yo soy un empleado. A mí me preguntan, ¿tú eres dueño? Yo soy gerente general. Bueno, a veces respondo que sí, porque le preguntan a uno. Y tú te ponías la nómina. Sí, claro. Ah, bueno, que eso es importante. Yo soy gerente general. Hay gente que cree que no, que la nómina está todo el mundo menos el jefe, pero también va a dar. No, no, yo tengo que estar en la nómina, imagínate. Tengo que mantener mi familia de alguna manera. Nosotros fuimos a un club, éramos 3 empleados, llevamos su familia. Que de eso es algo que te voy a hablar un ratico, sobre los eventos fuera del negocio, en los momentos de ocio de los colaboradores. Ok. Que muchas empresas dicen, aprovechemos el domingo para hacer una charla, viejo. No, no. Una charla no, porque él está con su familia, va a dejar eso. Pero bueno, vamos para allá ahora. Fuimos a un club con su familia y después de ahí, muy humildemente, fuimos a una heladería. No teníamos muchos recursos porque fue el primer año. Claro. Fuimos a una heladería, le compramos a todos los niños y compartimos. Excelente. El segundo año fuimos a un restaurante en el malecón. Y ahí estaba el mar y cenamos. Y, oye, qué chulo. Chulo. Esas fueron las primeras veces que nosotros lo hicimos. Por el tercer año nos cayó la pandemia. Y aún pasando por todo el tema de que no habían ingresos, de que no habían clientes, de que nosotros estábamos recién instalando otro local y no teníamos mucho dinero ni nada. Yo dije, bueno, es de nuestro tercer aniversario. Y yo, aparte de que nos mantuvimos pagándole, aún estando cerrados, los colaboradores, y a los suplidores, y a todo. Yo quisiera que este compartir no se deje de hacer, pero no podíamos juntarnos. Era el momento en que estaba todo cerrado 100%. Y había un toque de queda, de muchísima cosa. Y nosotros hicimos, o sea, fuimos a un negocio de un compañero de nosotros, que es cliente también, un muy amigo mío. Y dijimos, mira, vamos a comprarte para apoyarte unas cenas. Vamos a enviárselas a cada una de sus casas, sin importar a dónde vivan, lo más lejos que vivan. Y nosotros le enviamos esas cenas, hicimos como una videoconferencia, nos tiramos fotos todos. Hicimos una cena, un compartir virtual. Virtual. Todo el mundo junto. Durante pandemia, te digo, cuando yo no me atreví a salir ni al pasillo de mi casa. Claro. Entonces, ni siquiera en ese momento lo dejamos pasar, tú ves. Y tuvimos un otro compartir. O sea, que para que tú entiendas el nivel de importancia de eso compartir para nosotros. Cuando te decía sobre el tema del momento y el tipo de actividad, yo te mencioné que nos gusta hacer cosas que ellos nunca hayan vivido, pero que yo crea por la cercanía que tengo con ellos, lo que absorbo, de lo que a ellos les gusta, que les pueda gustar. Es que muchas veces nosotros nos enfocamos. Vamos a dar un curso, vamos a hacer una actividad de integración. A veces las actividades de integración como tal son muy cansonas. Ponen a hablar a una gente que no quiere hablar. Preguntarle cosas que no la saben ni cómo responder. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus oportunidades? Como en las entrevistas. La gente a veces no quiere hablar de eso. ¿Tú entiendes? Ni hablar de temas personales. Entonces, cuando tú le pones cosas que no le agradan y se las pones un domingo, el colaborador lo ve como que está yendo a trabajar. Claro. Papi, vamos a ir a comernos algo. No, mijo, yo tengo que ir para el trabajo. ¿Tú entiendes? Entonces, yo trato de que, claro que no lo puedo hacer en horario laboral porque no voy a detener todos los vehículos y le voy a quedar mal a los clientes. Tú veas, no solo por el factor de ingreso, sino por esa parte de atrasar todo. Pero lo pongo en domingo, lo pongo fuera de horario, pero que sea algo totalmente agradable primero o para ello compartir entre compañeros, ¿verdad? Sin familia. Pero muchas veces yo trato de incluir la familia. Claro, para que se integren. Nos fuimos de resort el año pasado, que eran los cinco años. ¿Cómo? Nos fuimos para un resort en Punta Cana. No, pero, espera. ¿Para un resort? Sí. Ah, no, pero yo voy a renunciar a mi trabajo. Yo voy a pagar un lugar para el resort. Digo, no, no se lo tomen tan en serio, pero cuando viene a ver, yo me planteo hacer un segundo empleo con Global. Bueno, nosotros realmente, como eran cinco años, viejo, no todas las empresas llegan a cinco años, yo no pensé que un negocio, que empezó como una cosita, iba a llegar a cinco años, como estamos ahora, y con un equipo tan grande. Entonces dijimos, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a irnos a un resort. Entonces nos fuimos para allá, compartieron todo, pero fue con su familia. O sea, los colaboradores llevaron a sus cosas, sus hijos, llevaron a sus niños. No teníamos presupuesto para dos noches, pero le pagamos una. O sea, que fue un compartir tremendo porque entramos bien temprano y nos fuimos el otro día tarde. Y eso sí, la gente dice, ¿para dónde tú vas, papi? No, yo me voy con tu mamá para un resort o nos vamos todos para un resort. Digo, el que tenga niños y el que no. Y eso sí es algo que es bueno tenerlo en cuenta, que no es agradable para nada cuando a ti te mandan un fin de semana a una actividad que tiene que ver con algo que tú no te lo vas a disfrutar. No entiendes. El resort, ¿por qué me gustó? Porque ahí la gente hace lo que le gusta. Hay algunos que no les gusta tomar alcohol, no toman, pero les gusta comer, entonces van y comen. Hay algunos que no les gusta la piscina, pero les gusta la playa, entonces van y lo hacen, tú ves. Entonces eso fue lo que hicimos. Y este año ya realmente lo vamos a repetir porque fue de verdad que maravilloso la experiencia que tuve. Deberían como de incluirme a mí en esa guagua. Vamos a ver. Vamos a ver. Usted es el hombre de la nómina, hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso. Buenísimo, buenísimo. Y mira, te digo una cosa, lo que más me llama la atención, más allá de, vamos a decir, de lo chulo que es todo este tema de quizá tener una experiencia de compartir en un resort, o lo que sea. Me llama mucho la atención lo que tú mencionas de llegar a conocer los colaboradores. Porque quizá no vale la pena, por ponerte un ejemplo, tú armar un angelito cuando quizá los colaboradores que tú tienes no tienen quizá económicamente esa dinámica de comprar cosas para otra gente. O sea, tú tienes que situarte en la realidad de tus colaboradores y para eso tú tienes que interesarte en conocerlos. Y ciertamente no es de manera intrusiva, no es de manera invasiva, sino de manera respetuosa, de manera empática, de manera cálida, conocer dónde tú vives, cómo te integras a tu familia, qué te cuesta a ti trabajar aquí o qué tú estás sacrificando para que quizá de alguna manera como tú y quizá otras empresas acá en el país puedan hacer, devolverles de alguna manera ese esfuerzo y lo están haciendo que no sea nada más de manera económica. Totalmente. Eso está buenísimo. Y mira, yo te he comentado ahorita que para mí es más importante mis colaboradores para que ellos puedan dar un excelente servicio al cliente al final y porque realmente uno le llega a coger un cariño grandísimo porque yo me paso más tiempo en mi trabajo que en mi casa y no yo. Te pasa a ti, le pasa a ellos también. Y más que son personas que la mayoría tienen que luego tomar un transporte público y llegan bastante tarde a su casa. O sea, yo realmente me he situado bien en las situaciones de ellos en general y conocerlos. Entonces, lo que te quería decir sobre eso es que para que ellos se sientan motivados, realmente primero hay algo que tiene que estar con la persona. Si la persona es desmotivada por su forma y su ADN, tú no vas a poder motivarla. Nuestro papel es no desmotivarlo. Si una persona llega motivada, tú no provocar condiciones que lo vayan a desmotivar. Pero al mismo tiempo, para alimentar esa motivación, existen dos cosas para mí. O sea, hay motivaciones emocionales para mí y realmente, sin hablar mucha teoría, hay motivación económica y pesa mucho. Y pesa mucho. O sea, hay mucha gente que se van en teoría. Yo sé que las motivaciones económicas son temporales porque si tú cobras 15 mil pesos y te ponen 30 al rato, ya los 30 te quedan chiquitos y quieren más, pero viejo, la motivación económica es sumamente importante. O sea, hablando de la motivación emocional, todo este tipo de actividades que nosotros hacemos realmente desarrollan un poquito el tema emocional, aunque a la empresa incurre un gasto. Pero es por lo que ellos pasan cuando están ahí compartiendo, conociéndose entre ellos. Y eso es lo que permite saber cuáles son los límites del respeto, de qué te gusta, qué te relajen, con qué no te gusta, hasta dónde puedo llegar. No, inclusive, yo creo que tú hasta pudieras darte cuenta de si hay algún tema entre colaboradores perfectamente en una actividad como esta donde te pueda dar cuenta aunque no te lo diga. O se arreglan los problemas entre colaboradores cuando le toca compartir una habitación, cuando le toca compartir una comida en el restaurante, o sea, todas esas cosas pasan. Pero más que ese tipo de actividades, hay motivación emocional como lo es empoderar. O sea, en el taller de nosotros, nosotros armamos un organigrama y el organigrama era todo el mundo técnico y no hay más nada. Entonces después dijimos, mira, vamos a comenzar a desarrollar unos equipos y hay un líder de equipo que gestiona un grupo, pero él no sabe liderar porque no tenía conocimiento ni costumbre de eso en ningún otro taller. Claro. Entonces comenzamos a irlo formando, tú ves, a ir creando esa dinámica. Comenzamos a medirlos para que ellos sepan qué es lo que queremos de ellos, cuáles son los resultados, la cantidad de carros que arreglan, los carros que le quedan mal, los carros que le quedan bien, todo eso lo comenzamos a medir. ¿Pero que cualquiera pudiera subestimar quizá empresas donde hay mucho trabajo, vamos a decir, un poquito rústico, o técnico, operacionales, e informales, de que se midan este tipo de cosas? Bueno, pues nosotros tenemos un departamento de calidad y mejora continua que se encarga de todas las mediciones. También invertimos en esa área que no es usual en un taller. Yo no conozco otro taller que tenga un departamento de mejora continua y calidad, que mida indicador y todo eso. Pero hay motivaciones emocionales como esa que es el empoderamiento. O sea, inmediatamente tú agarras un líder de equipo y tú le dices, tú eres responsable de lo que ellos hagan porque estamos creciendo, queremos que tú crezcas y detectamos qué debilidad él tiene o qué oportunidades de mejora tiene y lo comenzamos a formar. Esos son motivaciones emocionales. Los reconocimientos también a empleados del año, a equipo, hay tres equipos en el taller de nosotros. Lo que sacan las mejores puntuaciones tienen un reconocimiento. Todo eso va motivando emocionalmente. Esa es una vía. Esa es una vía, ¿verdad? Llevarlo a un show de chistes y comedia es otra vía. Preguntarle por su familia, por sus hijos, estar siempre pendiente a todo eso. Es una vía emocional. Ahora vámonos a la parte económica. De esa parte nosotros no podemos ignorarla. O sea, muchas veces, no, que el que no cobra más eso no hace nada, que yo qué, que se acostumbran. Perfecto. Pero tú tienes que situarte en la posición de los demás y los demás tienen, todos tenemos, inclusive yo y tú y todos, tenemos situaciones económicas que aunque uno diga, no, yo trabajo por vocación. En el fondo, tú tienes que llegar a tu casa, tienes que mantener una familia, tienes que, o tienes que darte los gustos que tú quieras. Si tú no los logras cubrir tus gustos, si no tienes responsabilidad de familia, no te sientes bien. Entonces, yo lo que veo a mis colaboradores o a mi equipo de trabajo, primero como una familia, y segundo, yo lo veo a ellos como si fuera yo. O sea, si yo tengo necesidades y si yo tuviera en la posición de ellos que yo quisiera, o sea, yo quiero tener un ingreso que me funcione y yo quiero ver crecimiento. O sea, para mí ellos son socios. O sea, nosotros pusimos, implementamos un pago variable amarrado a esos indicadores que ya te dije que estamos midiendo. Primero eran con unas metas que si no se lograban, no había pago variable. Pero después, poniéndome más en la posición de ellos, dije, vamos a ponerlo porcentual. Si ejecutan un 70% de lo que le pedimos, que cobren un 70%, porque al final, si no van a ver el beneficio, no hace sentido. Claro, claro. Entonces, ellos realmente tienen un pago variable amarrado a indicadores que ellos controlan porque está amarrado a los vehículos específicos que ellos trabajan. Y ellos lo pueden medir. A su velocidad, a su calidad. Todos los días se les mandan indicadores. Muchos tenemos que irlo mejorando porque es un área en desarrollo. Pero ya estamos cerrando marzo y en abril cobran el primer trimestre. Ya el año pasado cobraron dos trimestres también. Y eso los motiva a dar la milla extra, que es algo que siempre el que lidera un equipo quiere. No todo dinero, como dije, hay una parte emocional y la trabajamos muchísimo, pero la parte económica yo creo que es bueno dejarse de como de esa hipocresía, de engañarse, de tal como engaño de que no afecta. Nosotros tenemos esa parte. Primero, al crear los líderes de equipo, ya tenemos una estructura que permite que cobren un poco más y que los demás que están como parte del equipo, no como líderes, tengan la aspiración de crecer. Claro. Y de que suman responsabilidades distintas. Claro. Y el que está en líder de equipo tiene una formación, que se va formando y aprende a manejar personas que no sabían. Claro. Tienen su cobro variable cada trimestre que por su esfuerzo van a tener un ingreso que le va a ayudar con sus familias también. Entonces, eso es una parte que no podemos ignorar. No hace sentido que una empresa crezca, que los accionistas se compren carros, que se compren jipetas, que se muden, que viajen, que hagan todo y que su equipo de trabajo tenga esos cinco años cobrando exactamente lo mismo, aún teniendo una inflación que ni siquiera a eso le suben. Entonces, yo sí creo que es una parte muy importante de tenerlo motivado. Vamos a fajarnos, vamos a crecer, pero en mi caso, a medida que la empresa crece, todos van creciendo. Allá nadie pidió un pago variable porque ni siquiera lo conocían. En un taller no conocen eso. No, no, no. Claro que no. Nosotros lo pusimos sin que nos lo pidieran. Nadie pidió resort, nadie ha pedido que lo lleven de escena, nadie ha pedido que lo lleven en un show de comedia. La gente entra y no pide aumento, ni siquiera llega a pedirlo cuando ya lo estamos haciendo. Claro. Si los resultados de este año superan lo que hicimos el año pasado y somos la misma cantidad de gente, hay un aumento generalizado importante. Si somos más personas, hay otro aumento por un chismo chiquito porque... Claro. Pero ellos lo saben, ellos lo entienden. O sea, que no es por capricho ni porque el líder lo decidió porque es un dictador, sino que a medida el resultado que vaya a tener la empresa. Exacto. Y para eso, como tenemos indicadores, se comparten con ellos. Una práctica que me ha funcionado mucho es que tenemos reuniones de resultados como si fuera un consejo de administración pero con los colaboradores. Ok. O sea, ellos mismos todos están presentes ahí. Nosotros lo hacemos, en el taller ponemos muchas sillitas, agarramos un mantel blanco y ponemos un proyector. Y vamos a ver resultados. Y vamos a ver los indicadores. Cuántos carros vinieron, cuántos errores cometimos, qué oportunidad de mejora tenemos, cuál fue el equipo que tuvo un mejor performance y por qué, cuáles fueron los carros que más tormento nos dieron. Una gráfica de cantidad de carros porque ahí realmente ellos pueden ver si estamos creciendo y si estamos creciendo eso se debe de reflejar en sus ingresos también. Tú ves. Ahí ponemos relevancias positivas y negativas. Corrió una cuestión de que está lloviendo mucho, eso no frenó una semana de ingresos. O sea, al final, la intención es que ellos estén totalmente enterados. No siempre la podemos hacer todos los meses porque va a depender del volumen de trabajo. Pero por lo menos cada trimestre la hacemos y no los obligamos ni siquiera a que participen sino que es opcional. Claro. Pero todos quieren estar pendientes. Mira, pero y eso, inclusive hasta eso está muy interesante. El hecho de que tengan esa reunión, que ellos puedan interesarse pero que al mismo tiempo también no necesariamente los obliguen, les motiva a quienes puedan voluntariamente despertar esa curiosidad de decir, déjame yo sentarme ahí porque me están invitando, me están diciendo, me están haciendo parte. Y eso es parte de su formación y de su proyección de crecimiento porque yo no quiero que una persona que entró siendo técnico se quede hasta los 60 años siendo técnico. Una persona de esas que esté en ese nivel hoy en día y vaya y participe, escuche o inclusive algo que tengo planes de hacer, que ellos dirijan la reunión a ellos, que se la vayan turnando, que tengan la capacidad de presentar una gráfica. ¿Tú te imaginas un mecánico súper humilde presentando, haciendo una presentación de indicadores? No, y como le impacta a nivel de salario emocional. Oh viejo, y que lo entienda porque en el día de mañana yo necesito un encargado de una localidad si voy a tener alguna sucursal en el futuro o un encargado de la operación completa porque el gerente de operaciones va a pasar a otra, a lo que sea que tengamos en el futuro, óyeme, que esa persona esté preparada para entender qué es lo que queremos, cómo lo queremos, o sea, tiene que ser un multiplicador de la visión que nosotros tenemos, ¿tú entiendes? Entonces, esas son cosas que motivan emocionales mezcladas con económicas. Definitivamente. Qué bien. Me alegra escuchar demasiado lo que tú me comentas porque yo quizá y muchos pudieran sentirse también identificados en esta parte. Muchos pueden estar cansados de esos discursos de el desarrollo organizacional y que aquí queremos que tú crezcas, pero no necesariamente el discurso es tan puntual, tan realista y tan materializable como para que tú te lo creas. Entonces, da orgullo también uno enterarse y escuchar este tipo de cosas como la que tú me comentas y entender que hasta en los lugares en donde menos pensamos que hay una dinámica que pueda hacer que todos crezcan, sucede. Y eso es muy importante porque así mismo como tú tienes la intención de que esas personas sean multiplicadores, reales de lo que se está haciendo ahí, incluso estas cosas que tú comentas y en la manera en como tú también lo llevas tanto por el bienestar de los clientes como lo que tú proyectas ya en tema comunicacional, redes sociales, etcétera, que las personas vean el bienestar, sirve de ejemplo, sirve de ejemplo. Y te decía el otro día, retomando la llamada que tuvimos para hablar del episodio de hoy, a mí me da mucho orgullo y te felicito muchísimo de que tú verdaderamente seas ejemplo como quizá otros líderes acá en República Dominicana pueden serlo, tratando de hacer este esfuerzo y sirviéndole a despejo a otras empresas para que por favor hagamos los cambios porque ya son necesarios. Tú sabes que algo que me han preguntado mucho o me comentan mucho y me envían mucho es que hay muchos talleres o negocios relacionados a automotriz que están copiando nuestro contenido. O sea, ellos ven que hacemos un video y tratan de hacer uno similar. Y me lo mandan o con una mala intención de enchincharme, ¿verdad? O con decir, mira, lo están haciendo esto y aquello. Y a mí realmente, yo, y realmente lo digo abiertamente y claramente, a mí no me molesta. Yo me siento muy bien por, extremadamente bien, por haber sido pioneros creando contenido a nivel de talleres y de la manera en que lo hacemos bien orgánico y que han provocado que una, nadie, prácticamente nadie quiere seguir una cuenta que desarma carro. Y hemos logrado que se entretengan viéndonos y aprendiendo y entendiendo eso. Claro. Yo en vez de sentirme mal de que me están copiando, que no lo veo bien porque no creo que una compañía deba de exactamente copiar. Tú puedes motivarte por algo que tú viste e innovar basado en eso. pero si no copian, realmente lo que me siento es más orgulloso de que nosotros estamos levantando la vara. O sea, ya si un, si un taller ve los procesos de calidad que nosotros tenemos, si un proceso ve que nosotros llevamos a nuestro colaborador a un compartir y ellos lo quieren hacer también, la República Dominicana completa es la que está creciendo. no es que necesariamente nada más me están copiando. Si los carros se arreglan mejor como nosotros estamos siempre enfocados en tener cero defectos y la competencia nos logra copiar, mucha gente se va a beneficiar, ¿entiendes? Entonces, yo no quisiera que los únicos técnicos mecánicos que sean bien tratados y que pasen un ambiente feliz en su trabajo y que cada cierto tiempo tengan un evento en el cual compartir y vivir esa felicidad sean los que trabajan con nosotros. Pues yo no puedo nada más querer que sea conmigo. No, es que tú no puedes tener todos los técnicos del país. No puedo, entonces no quiero que haya gente pasando trabajo y que nada más estén pasando trabajo y que nada más estén lo de nosotros bien. Si estamos levantando la vara y ahora es así que lo van a hacer porque nos quieren copiar simplemente por eso, pues excelente, bienvenido sea. De verdad que sí. Yo no puedo llegar a todos los sitios, yo no estoy en todos los pueblos, no estoy en todas las esquinas, hay personas que no van a venir donde mí, entonces si el que nos está copiando lo va a tratar bien, si el que nos está copiando sus colaboradores lo van a pasar bien dentro de su trabajo, bienvenido sea. Estamos abiertos que nos sigan copiando. Ojalá que sigan imitando, no solo las redes, porque es muy bonito ser un video de un carro, hicimos esto, hicimos aquello, pero y todo lo otro que está detrás, tú realmente te estás enfocando en copiar eso. Entonces, por ahí va la cosa. Mira, yo te felicito, de verdad, yo te felicito muchísimo porque me da orgullo, me da orgullo, sobre todo, ver personas como tú que al mismo tiempo de fomentar todo este bienestar y dar el ejemplo, detrás de personas como tú existe una persona humilde, llana, cercana, incluso lo puedo reconocer aquí también abiertamente de que la manera en como yo contacté contigo para tenerte acá en la nómina fue de la manera más llana y cercana. Tú me recibiste con los brazos abiertos de decirme, sí, ven, vamos a grabar un episodio, vamos a darle al público el contenido que se merece y de verdad, a mí me da mucho orgullo tenerte acá. Gracias, Luis. Y yo quiero en este momento entonces hacer un pequeño crossover y ponerte un poquito en aprietos ya que estamos viendo muchas virtudes de lo que es tener este perfil de generar bienestar en nuestros colaboradores y yo te pregunto ¿cómo ha sido tu experiencia o desde una posición de liderazgo cómo podemos manejar las decisiones difíciles tratando de replicar esta dinámica de bienestar para tus colaboradores? Porque yo pudiera perfectamente situarme en la situación de decir, valga la redundancia, oye, yo soy el jefe, el líder y estoy generando una situación de bienestar entre mis colaboradores por un buen tiempo pero de repente hay que tomar decisiones difíciles quizás. Claro. Hay que hacer recortes de personal o hay que hacer cambios o quizás por alguna situación con algún cliente pues amerite alguna retroalimentación y decisiones incómodas. Tomar acción, vamos a hablar, claro, hay que tomar acción. Entonces, ¿cómo pudiéramos ver esa perspectiva de ser un buen líder y al mismo tiempo tomar decisiones difíciles? Mira, realmente para mí yo una vez escuché un compañero, un ex compañero de trabajo quien apreció mucho decir que no hay personas malas sino que quizás están en el lugar correcto, incorrecto. ¿Y a qué me refiero? El ser mal jefe o mal líder o al ser malo o bueno todo va a depender también del receptor. Eso ocurre, o sea, para algunos tú eres el mejor, para otros tú eres malo por las acciones que toma. O sea, tú tomas una decisión y siete gente te ven bien pero tres te ven mal porque tú no puedes complacer a todo el mundo siempre, tú ves. Eso pasa en las relaciones de personas. Tú ves que hay personas que se divorcian a este malísimo, a este malísimo, no se entienden, después se casan con otro y duran la vida completa. Entonces, eso va a depender mucho del receptor que en este caso si tú eres el que estás dirigiendo a la persona que es subordinada en ese caso. pero yo lo que creo es que cuando tú hablas con respeto, cuando tú lo haces parte de las decisiones, o sea, yo no, cuando tú no eres un dictador, cuando tú tú te enfocas en que te respeten y no que te teman porque eso también ocurre, que la gente te tiene miedo y por eso que te respeta. Claro. Y entonces, no debe ser así. Te deben de respetar por quién tú eres. Tú te arriba o tú te abajo. O sea, yo a mis colaboradores, a mis colaboradores les hablo de usted. Ok. Oye la cuestión. Yo debería de tu tialo porque se supone que están jerárquicamente más para abajo. Yo le hablo de usted para que haya un respeto y relajándole. Digo, usted tal cosa, ten relajo. Claro. Entonces, yo entiendo que si hay respeto y no te temen y si tú les explicas las razones por las que tú estás decidiendo algo y en vez de decidirlo, tú lo haces parte de la decisión, eso para mí ha sido una de las claves del éxito. Si nosotros queremos hasta pintar una pared de color, yo hago una reunión, toda la mañana nosotros hacemos una oración, tempranito. Tengo testimonio de eso. Por ahí pasa muchísima gente, a veces se paran hasta ahora con nosotros y a participar de lo que estamos conversando. Nosotros hacemos una pequeña charla de cinco minutos que eso lo aprendí de donde trabajaba y ahí iniciamos con una oración y posteriormente a eso pues hablamos de temas de calidad principalmente pero muchas veces de decisiones. Yo, o sea, nosotros queremos pintar una pared, ¿qué ustedes opinan? ¿Cuál color ustedes entienden? O sea, lo hago parte de la decisión. Miren, hay un equipo o los líderes de equipo, señores, tenemos estos colaboradores que no están rindiendo, o sea, ¿qué podemos hacer para entrenarlo, para mejorar? y si es un caso muy extremo de que ya se ha intentado y no se puede resolver nada y hay que tomar una acción mayor, hacerlo parte de eso. Yo no he sacado a nadie en el último año sin que sea una votación con los líderes de equipo. Ok. ¿Qué ustedes opinan si hay que sacar esta persona? Levantan la mano y se va, bueno, pues entonces es una decisión en conjunto, lo hacemos parte de la decisión. Claro. Entonces eso es algo que realmente hace que no te vean tan mal cuando tú lo involucras en la decisión. Es malo que yo venga donde Luis y le diga, Luis, a partir de hoy esa puerta que está ahí se va a cerrar o a partir de hoy en vez de entrar a las 8 de la mañana aquí se entra a las 6 y eso está decidido a que tú lo hagas parte de la decisión, que ustedes opinan cómo podemos mejorar, cómo podemos ser más eficientes, díganme sus ideas, me la dicen y que ustedes creen si no lo hacemos así sino que le agregamos esto y entre todo construimos una idea. Entonces para mí eso es una parte que ataca exactamente eso que tú dices de cómo te puedan ver mal o bien. Es una forma de manejarlo en mi experiencia. Qué bien, qué bien. Señores, los líderes de equipo saquen su libreta, ¿verdad? Si quieren darle para atrás al episodio, poderle para atrás con todo el orgullo del mundo y empiecen a notar porque yo creo que aquí hemos tenido bastantes habilidades, bastantes consejos y sobre todo una perspectiva muy realista de lo que podemos hacer desde una posición de liderazgo que de hecho valoro mucho lo que comentabas al inicio y ciertamente en estos días vi un reel en Instagram de la cuenta de LinkedIn que hablaba de ok, si te ascienden, tú estás preparado para asumir las necesidades que tiene ese puesto, tú sabes hacer lo que realmente exige la posición a la que tú quieres que te ascienden. Entonces empieza desde ya a predicar con el ejemplo, a replicar esas habilidades desde la posición en la que tú estés para que cuando te llegue la oportunidad tú estar preparado y yo creo que con todo esto que me comentas debemos de ir empezando a reflexionar tanto líderes que estamos ya en el momento adecuado para tomar este tipo de decisiones y hacer del ambiente con los colaboradores algo de bienestar y por otro lado los colaboradores que tenemos la cabeza acá arriba de que queremos seguir escalando escalando irnos preparando dentro de esas habilidades de líder. Mira Luis lo que tú has dicho es algo peligroso en algún punto cuando tú estás en la carrera de perseguir una posición y tú no estás preparado para ella imagínate que yo a un buenísimo técnico lo convierta en líder de equipo de otro grupo de técnico y él no tenga las cualidades necesarias para liderarlos a ello y manejarlo puedo tener que tomar la decisión de cambiarlo porque lo que no funciona hay que moverlo como el equipo de pelota si el tipo se poncha siempre hay que cambiarlo y no puedo devolverlo para abajo tampoco si el pitcher no tiene un extra y nunca lo quitan igual si el manager no está funcionando también lo mueve imagínate que tú a un tremendo técnico por tú querer hacerle un favor de subirlo a una posición de liderazgo que no está preparado no pueda con eso y te toca sacarlo tú entiendes vas a perder un muy buen recurso en lo que estaba claro entonces eso es algo con lo que tienen que cuidarse los recursos que están persiguiendo el crecimiento prepárese primero hay una gran parte que tú lo vas a aprender en el trabajo y cuando tú estés en el ring vamos a decir pero prepárese primero porque tú estás persiguiendo una posición de crecimiento ahorita te toca hay que tener una reunión diaria en inglés usted no habla inglés o sea qué hacemos ahora qué hacemos ahora está cobrando más por ahí ahora o sea hay que irse preparando antes de que lleguen las situaciones tú entiendes eso es lo que yo pienso wow mira esta conversación no ha tenido ni un segundo de desperdicio me alegro la verdad que sí ahora no quiero que te vayas sin antes comentarme un poquito vamos a decir este ánimo esta iniciativa que tú has tenido de tener presencia digital y todo esto de el mecánico influencer del año de dónde te nace toda esta toda esta vena de la parte digital mira realmente yo creo que y disculpe que te interrumpa yo creo que tú estás has participado quizá en algún podcast no sé si deportivo por ahí no sé bueno yo participo en un podcast que se llama The Driver Show que es un podcast del sector automotriz tenemos muchos segmentos y a mí me toca liderar el de aire acondicionado automotriz yo me hice el loco yo ya había visto los clientes claro claro pero tenemos un muy buen equipo inclusive tuvimos la oportunidad de viajar en noviembre todos juntos y fue maravilloso de verdad que estamos formando algo muy bonito y muy funcional entonces ¿cuál era la pregunta? no esta parte de las redes sociales ok sobre las redes sociales te comento que yo siempre veía las empresas más grandes o que se destacaban que tenían muchos seguidores y que cosas entonces siempre quise como comenzar a crear un contenido chévere pero en un taller no sabía que lo que iba a hacer comencé a poner carro desarmado que si yo que una que otra cosa pero la gente comenzó a entretenerse y a gustarle pero lo más importante que te lo iba a decir ahorita sobre ser un buen líder para mí es tener las personas correctas cerca tú no puedes tener todas las cualidades y tú no eres o sea tú tienes que tratar de crecer constantemente en conocimiento entonces llegó un punto yo tengo tres personas que realmente la quiero mencionar que es Nelcy Don Michel un amigo que tiene una compañía que es de tema digital y de red y demás que me ha ayudado mucho en sus comentarios sus opiniones siempre escuchándolo a él hablando de otros clientes y de eso fui aprendiendo de qué debo de hacer Miguel Liriano que es mi hermano y amigo que trabajamos juntos en The Driver Show estudiamos juntos en la universidad trabajamos juntos en una empresa una vez también tenemos una relación ya de más de 15 años y Tomás de León que fue una persona que me la presentó Miguel en el camino que entre esas tres personas yo escuchándolo y viendo lo que ellos hacen sus orientaciones y demás pues y ellos también me permiten a mí aportarle porque todo prueba y error yo a veces tiro un video me funciona y yo oye ustedes deberían hacer aquello somos como un equipo que no nos juntamos necesariamente los tres juntos los cuatro juntos pero nos vamos dando informaciones que nos van colaborando en poder crear ese tipo de contenido que hemos que hemos logrado que la gente quiera ver claro o sea de un negocio que tú no te imaginas qué grabar nadie quiere como que consumir un taller tú no andas buscando en un Instagram en unas redes y que a ver un mecánico desarmando un carro y realmente hemos logrado eso con la ayuda de ellos con mi también curiosidad inventos riesgos igual que todo a veces el video que yo creo que menos va a llegarle a nadie que no le va a gustar el que coge un millón de view entonces así es más o menos una de las la parte más importante de lo que hemos hecho tú ves innovando siempre qué podemos grabar qué puede ser diferente cómo iniciamos un video para que capte la atención en los primeros segundos y luego lo aplicamos bien y ese tipo de cosas buenísimo buenísimo cuando te digo que hay que tener la persona correcta cerca es que si tú lo que te andas juntando con gente que lo que quieren está en salidera en otras cosas no quieras crecer en las redes porque entonces tú lo que estás en ese ambiente tú no estás en este ambiente tú lo que quieres andar montando boogie haciendo hobby haciendo un sinnúmero de cosas pues realmente no quieras lo mejor de los dos mundos tú no quieras estar en yo estoy enfocado en tener la persona correcta cerca esas tres personas que yo te acabo de mencionar para mí son personas muy correctas hay otro grupo de personas que son ex personas que trabajamos fuimos ex compañeros de trabajo en otra empresa y el líder que fue nuestro jefe de esa empresa por muchísimos años ese grupo de gente que están en crecimiento no solo a nivel profesional sino de comportamiento educación preparación junto con estas tres personas a mí realmente me han ayudado no solo en las redes sociales sino hasta para yo aprender cómo criar a mis hijos vamos a decir hay que tener la persona correcta cerca eso realmente es algo que para mí una de las cosas principales que yo he aprendido buenísimo buenísimo yo verdaderamente estoy complacido con este ABC este instructivo vamos a decir de cómo asumir de manera adecuada el liderazgo de manera real de manera objetiva verdad y que se materialice en nuestros lugares de trabajo Juan yo de verdad te agradezco muchísimo como te mencioné ahorita la apertura voy a ser totalmente llano tú fuiste bacanísimo conmigo que chévere y eso habla muy bien de ti habla muy bien de ti todo lo que tú comentas todo lo que se ve es porque es real no es un personaje ni mucho menos te felicito muchísimo gracias espero que si publican alguna vacante en Global Refri Auto pues yo me pongo mi me pongo mi Columbia porque no puedo así traje ahora pero vamos a ver si si me pueden entrar ahí en la nómina así que de verdad te agradezco mucho y espero que quizá en alguna otra ocasión pues tenerte por acá y colaborar contigo no yo darte la gracia como te digo de venir aquí de que me consideren para venir acá pero más que eso yo te quiero felicitar y te quiero felicitar no no de que por el podcast ni de Zapayola ni nada sino por la profundidad de las preguntas que tú estás preguntando aquí en este podcast de verdad que pone a uno a pensar mucho no te creas que yo toda esa pregunta la tengo ya ahí déjame darle a play para respondérsela sino que son preguntas que tú puedes sentarte ahora yo me voy para la casa a analizar óyeme quizá no dije exactamente lo que quería responder pero ponen a uno a analizar realmente y eso es parte de de uno cada vez ser mejor yo no soy el mejor líder o el mejor colaborador porque para mí no es que sea directamente un líder somos un grupo de trabajo y el objetivo en común claro pero uno se va formando cada día uno va aprendiendo todas esas preguntas que tú me estás haciendo ahora yo me voy para la casa a analizar espérate lo que él me preguntó la verdad que que puedo yo sacar de ahí tú güey claro te felicito no 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 de verdad te lo agradezco de corazón te felicito te lo agradezco mucho y sobre todo quiero comentarte que todas estas dudas surgen de dos necesidades totalmente genuinas primero una muy personal todo lo que yo pregunto es en gran medida por curiosidades personales que siempre tengo con cada persona que siento acá y por otro lado también por empatía del otro lado de la pantalla yo antes de crear este tipo de contenidos soy de las personas que predico de que me gustan los podcast consumo contenido digital a mí también y me sitúo en esa posición de decir ok quien está escuchando la nómina que quiere escuchar que quiere saber de que quieren que se hable acá y por eso hacemos este este trabajo para atraer personas como tú que nos brinden pues contenido sumamente interesante educativo entretenido también y sobre todo realista gracias por invitarme de verdad que sí te lo agradezco mucho así que nada por el momento vamos a concluir recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas de distribución youtube spotify apple podcast suscríbanse comenten califiquen los episodios en instagram también y en tiktok hay muchas batallas por ahí con criterios en desacuerdo entre la gente pero lo importante es entre esas diferencias crear valor así que interactúen muchísimo y sobre todo recuerden revisar su cuenta bancaria de preferencia porque ustedes no saben cuando caiga la nómina así que hasta la próxima quincena estamos 29 vamos a ver